Mira, este es el trailer del canal, yo siempre digo la verdad, yo digo lo que siento, yo digo lo que expreso, bueno, este es el trailer del canal, lo he dicho antes, mira, yo siempre digo la verdad, pero mira, yo a veces subo rap, yo a veces subo juegos ya, pero bueno, que este es el trailer del canal, no tengo que decir mucha verdad, no tengo que decir mucha mentira, pero tú no sabes, te quiero mi niña. Y saludos a todos los que me lo pidieron cada día.